Autoridades de salud nicaragüense hicieron entrega de insumos hospitalarios a 19 silais del país. Hace entrega a los hospitales del país de mobiliario hospitalario que consiste en 2.281 mesas de noche para ir mejorando la comodidad de los pacientes hospitalizados y 190 camillas de transporte de pacientes, o sea, para trasladarlos de la emergencia a las salas de hospitalización, del quirófano a su sala o de su sala al quirófano, ¿verdad? Y mejorar la atención y la comodidad de los pacientes. ¿La importancia de contar con estos equipos nuevos para los pacientes? Les da más comodidad al estar en el hospital. Uno ya enfermo, ya está un poquito mal, pero si mejoramos las condiciones de confort alrededor del paciente, se va a sentir mejor y va a ayudar, ¿verdad?, a su curación. Las camillas nos van a ayudar a transportar dentro del hospital a los distintos pacientes. El doctor Carlos Cruz, director de Servicios de Salud del MinSA, dijo que se invirtieron 1.250.000 dólares. Este es un esfuerzo en el que se ha invertido 1.250.000 dólares en todas estas mesas de noche y camillas de transporte. Y la voluntad de este buen gobierno, del comandante Daniel y la compañera Rosario, es dar comodidad y calidad de la atención a todos nuestros pacientes, a todos los hospitales del país. Como una de las prioridades de nuestro buen gobierno, ¿verdad?, es que ha venido a restituir el derecho a la salud y dentro de los pilares de este modelo es la calidad de la atención. Dentro de la calidad de la atención está la comodidad, ¿verdad?, de nuestros pacientes y de sus familiares acompañantes. Entonces, la entrega de estas camillas y de estas mesitas de noche van a venir a fortalecer la comodidad tanto de los pacientes como de los familiares que permanecen ingresados en nuestros hospitales. Las camillas de transporte nos van a venir también a ayudar a transportar internamente dentro del hospital, ¿verdad?, al paciente con mayor comodidad, con mayor seguridad, dentro de una sala a otro o de la sala de quirófano hacia la sala de hospitalizado. Para Noticias 12, Luisa Centeno.